Fíjate que la música comenzó a los cuatro años, era en el colegio, fue una presentación del Día de las Madres y fue muy cómico porque pues nadie sabía que yo cantaba, ni siquiera yo mismo, entonces ese día me puse a prueba con una canción de Leodán, era el Día de la Madre, entonces todas las personas tenían el sentimiento a flor de piel y fue la primera presentación que tuve desde los cuatro años y ahí en adelante comenzó todo este proceso de hacer música. Mi historia es muy cómica porque con mis amigos del colegio escuchábamos reggaetón y recuerdo que en ese momento no podíamos, no estaba la posibilidad de escuchar la música digitalmente, entonces llevábamos unos cuadernos con la música que salía y comenzamos a escribir las letras y claro, reggaetón en el colegio pero en la casa era salsa, entonces mi playlist era salsa y reggaetón desde el inicio, es muy cómico, pero obviamente cuando decidí ser cantante mi papá me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿quieres hacer música urbana o quieres hacer salsa? Y le dije, no, siento que la salsa está en mi ADN, siento que es lo que disfruto, siento que es lo que quiere mi familia y entonces me siento a gusto aquí porque no, o sea, sigamos haciendo salsa y decidí la salsa. Bueno, creo que esas o qué agrupaciones son de influencia, obviamente no, en tu estilo y obviamente en letra y en todas las bases, digamos, melódica y armónica de la salsa. Bueno, para continuar en ese playlist estaba Gilberto Santa Rosa, estaba Gran Combo, Tito Rojas, Tony Vega, Pedro Grull, que es uno de mis cantantes favoritos y escuchaba Grupo Nietzsche, siempre eran como esos pilares, siempre en la salsa, pero siento que más que eso era sentir que era el género como tal, entonces a veces podían haber artistas que no conocía muy bien, pero sentía que su sonido era bonito y me gustaba y yo decía salsa, ven, lo escucho, ya está. Pero siempre, siempre, yo diría que siempre, siempre Gilberto y Pedro Grull son como los dos que siempre escuchan. Fíjate que antes de que me cambiara el registro vocal, yo estaba haciendo música de Marc Anthony y entonces la primera canción que canté de salsa fue Nadie como ella, con esa participé en el Factor X cuando estaba pequeño y fue el tema, digamos, célebre a mis, no sé, ponle tú, 12 años. Sí, fíjate que comencé a cantar a los 15 años en orquestas, yo tenía 15, los demás participantes de la orquesta tenían 40, entonces ahí ya hablé con mi mamá, salí del colegio, le dije, mamá, quiero hacer música y me dijo, señorito, usted hace música, pero usted tiene que estudiar y ahí entra el tema de la publicidad, entonces comencé a estudiar publicidad, alterno a la música y comencé a cantar en orquestas, ya me contrataban los hoteles, ya tenía como trabajos fijos los fines de semana y cuando lancé mi primera canción que fue en el 2017, esa canción la lancé, solamente tenía una persona en mi equipo de trabajo que fue la persona que me ayudó prácticamente con todo, ah bueno, mi productor que está desde el inicio. Entonces armamos el equipo con dos personas inicialmente y ahí comenzó como el proceso, pero yo diría que ninguno sabía lo que estaba haciendo, más bien estábamos ahí por gusto y así comencé a armar una base y luego ya se fueron sumando y me fui enterando de Relacionista Pública, o sea, ahí fui entendiendo que esto es un trabajo como estar en una oficina, como tener una empresa, no sé, X de cualquier cosa. A mí me encanta la música mexicana, por eso tengo también un cover de Juan Gabriel, le hice un homenaje a Juan Gabriel y queríamos hacer un cover que fuese más actual. Entonces mi manager me dice, ¿sabes qué? ¿Qué tal te parece Karim Leo? Me gustaba, pero no le tenía mucho el pulso a la canción. Entonces me dijo, yo siento que primera cita quedaría bien en tu interpretación. Le dije, pero es que suena, es un blues, o sea, yo no, mira, hagamos primera cita. De hecho no estaba en los planes, teníamos un trabajo de hecho de meses que se iba a lanzar pronto y cancelamos todo y él me dice, apostemos por primera cita. Y le dije, ¿estás seguro? Me dijo, 100%. Fui al estudio, mi productor me escuchó. Al inicio hubo un poco de contrariedad porque él tenía una versión en su cabeza, yo tenía otra. Y comenzamos a trabajar este cover, pero lo que yo siempre le he marcado a mis productores es, yo no quiero sonar igual al artista principal de la canción. No quiero sonar igual al intérprete original porque siento que si voy a hacer un cover es para que la gente conozca a Milo. Claro, estoy versionando una canción, pero quería sonar a Milo. Y logramos primera cita a una canción que ha traído muchas bendiciones para mi carrera. Una canción que en dos semanas ha sido un boom total en las redes sociales, en la calle, la gente ya salgo y me dice, tú eres el de la primera cita. Y ahí hay un montón de cosas que han pasado súper positivas. Después de lanzar una canción en la cual no se le hizo un trabajo previo tan grande, simplemente se lanzó, se hizo un trabajo de mucho corazón. Trabajar conmigo no es una misión fácil porque soy bastante perfeccionista, ¿no? Y aparte de eso, pues como soy conocedor de los programas de edición, de este tipo de cosas, pues claro, siempre estoy como tratando de entrar en todo lo que puedo. Pero yo también dejo que las personas trabajen. Entonces se hizo una proposición para el video y yo hice correcciones porque me pareció que la idea principal era propicia y dije, está bien, continuemos sobre esa, mejoremosla y en el camino fuimos afilando cosas, pero siento que fue un trabajo en equipo y creo que ese es el éxito de la canción y del video porque el video está gustando mucho. Se grabó en Dapa y estuvimos en una locación maravillosa. Dapa queda a más o menos 15 minutos de Cali. Es una zona montañosa, zona verde, casas muy bonitas. Saliendo hacia Jumbo, hacia el aeropuerto vía Jumbo. Así ahí está Dapa, una zona que me encanta muchísimo. Es muy fresco y ese video fue muy cómico porque comenzamos a grabarlo a las 12 del mediodía y lo terminamos a las 4 de la mañana del día siguiente. Entonces, claro, fue un rodaje largo. Quiero agradecerle a Enfocados que se encargó de hacer este video. Pusieron su alma y corazón. No hubo afanes. Se trabajó muy bonito y ahí está el resultado. Para mí la primera cita o mi versión por lo menos tiene ese mensaje de si tienes 10 años en una relación, pues a veces llega la monotonía y siempre es bueno resaltar que puedes tener una primera cita si lleves 10 años con la misma persona. Entonces quise plasmar en el video esa parte íntima de una relación y al final pues ves que esta cuestión de que ella se había muerto era más bien un sueño. Y también es el mensaje de hey, date cuenta que estás perdiendo a veces personas por estar en la monotonía. Entonces despierta, mira que puede pasar esto y se acaba. Fíjate que estamos organizando la agenda y estoy súper contento porque cuando hago los envíos en TikTok aparecen muchos seguidores de Bogotá. Quiere decir que la salsa está viva en Bogotá. Eso me gusta. Y yo creería que para la fecha exacta te diría que noviembre. El mes de noviembre es un mes bastante curioso para presentaciones aquí. Tienen que estar pendientes de mis redes sociales. Ya tenemos como 6 llamados para la feria. Estamos esperando que nos envíen las coordenadas como decimos en Cali para publicar los flyers y los lugares. Pero voy a estar bastante movido esta feria en Cali. Es un placer que me llamen porque siento que la feria es algo muy cultural. Más que disfrutar es algo que hace parte del ADN de Cali y qué bonito vivirla de cerca. Entonces estoy feliz. Yo creo que esta canción abrió las puertas para muchas cosas y están invitadísimos. Por favor si quieren ir a la feria de Cali a disfrutar de mis conciertos, síganme en las redes, se dan cuenta de dónde voy a estar y disfrutamos primera cita y todos mis éxitos. En todas las plataformas estoy como Milo Martínez, M-A-Y-L-O. Así estoy en Instagram, Facebook, en todas las plataformas digitales. Así escuchan mi música y se suscriban a mi canal de YouTube de Paso.